Este punteazo es así, para mis amigos loco Quiero que lo bailes, quiero que la gites Quiero que te cantes y pintan los guantes Mira los chiquitos, se me hacen los violas Que separen mi hermano porque cobran ahora Quiero que lo bailes, quiero que la gites Yo quiero que te cantes y pintan los guantes Que separen mi hermano porque cobran ahora ¿Dónde están? Todos los jungueros que van a agitar Y vamos con la mano arriba ¿Dónde están? Todos los jungueros que van a agitar Vamos con la mano arriba ¿Dónde están? Todos los jungueros que van a agitar Vamos con la mano arriba ¿Dónde están? Todos los jungueros que van a agitar Vamos con la mano arriba Y la calle Vamos con la mano arriba ¿Dónde están? 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 Vamos con la mano arriba ¿Dónde están?